Bien, en esta sesión vamos a estudiar la matriz de cambio de orientación genérica en el espacio tridimensional. Matriz que nos va a permitir describir cómo está orientado un sistema de referencia con respecto a otro. En concreto aquí tenemos dos sistemas de referencia. Tendremos un sistema de referencia de estrogilo x0 y 0z0. Y luego tenemos el sistema de referencia también dibujado verde. Y vamos a llamarle x sub 1 y sub 1z1. El objetivo en este caso es describir cuál es la orientación del sistema de referencia 1 con respecto a 0 o a la inversa, 0 con respecto a 1. Para ello sabemos que las coordenadas del punto P de cualquier punto, en concreto las coordenadas del punto P, las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0, pues pueden ser tres coordenadas, x0, y0, z0 en su base. Base que vamos a dibujar ahora, base unitaria, porto normal, y sub 0, j0, k sub 0. Lo mismo con las coordenadas del punto P, expresadas en la base 1. x1, y1, z0, son vectores columna, ambos dos. Bien, sabemos que las coordenadas, esos dos ternas de coordenadas, están relacionadas entre sí a través de la matriz de cambio. Por lo tanto, sabemos que podemos calcular que las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 se pueden obtener conocidas las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1 premultiplicando por la matriz de cambio de orientación a estudiar de 1 con respecto a 0. Y por contra, las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1 se pueden calcular, conocer las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 premultiplicando por la matriz de cambio, en este caso, de 0 con respecto a 1. Bien, sabemos que ambas matrices, la una es la inversa de la otra, por lo tanto, la matriz de cambio de 1 con respecto a 0 no es más que la matriz inversa de 0 con respecto a 1. Y en este caso, la inversa, al tratarse de bases ortonormales, coincide con la transpuesta debido a la ortonormalidad. Bien, el objetivo es ahora describir la interpretación detallada de las nueve componentes que tiene esa matriz. Para ello, vamos a coger, por ejemplo, la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0. Nos describe cómo está orientado el sistema de referencia 1 respecto al 0. Esa matriz lo que va a tener son tres columnas. Cada una de las tres columnas va a representar la proyección. ¿Cómo se proyecta cada uno de los tres ejes en la referencia 0? Por lo tanto, tendremos cómo se proyecta el eje, la primera columna será la proyección del eje X1 en sistema de referencia 0. La segunda columna será la proyección del eje X1 en el sistema de referencia 0. Y la tercera, la proyección del sistema de referencia Z1 en el sistema de referencia 0. Bien, pues para estudiar la primera columna vamos a ver cómo se proyecta X1 en el sistema de referencia 0. Bien, pues lo que vamos a hacer es coger en este caso y para analizar cada una de las proyecciones vamos a coger el producto vectorial de los vectores unitarios. En concreto, el producto vectorial en la primera componente de esta primera columna a estudiar va a ser el producto vectorial formado por los vectores unitarios Y1. Y1, en este caso, Y0. Estamos buscando cómo se proyecta el eje X1 a través de su vector unitario Y1 con respecto al X0, su vector unitario Y0. La segunda componente de esa primera columna sería la proyección del vector unitario Y1 correspondiente al eje X1 con respecto ahora al eje Y0, vector unitario J0. Y la tercera columna sería cómo se proyecta el eje X1, vector unitario Y1 con respecto al vector unitario K0 perteneciente al eje Z0. Bien, en concreto, si cogemos una de ellas, la primera componente, Y1 producto escalar de Y1 por Y0, ¿qué tenemos? Pues que tenemos, lógicamente, el módulo de Y1 por el módulo de, o la norma de Y0, por el coseno del ángulo, por el coseno de los dos, por el coseno que forman esos dos vectores. De Y1 por Y0. Como estos dos módulos son unitarios, he expresado, he indicado la norma, más correctamente habría que haber indicado el módulo de Y1. El módulo de Y1. El módulo de Y1. Por lo tanto, cada una de esas componentes lo que contiene es el coseno director. Es decir, el ángulo. De alguna forma nos mide el ángulo que existen entre esos dos ejes. Es decir, lo que nos está midiendo la primera componente es el coseno del ángulo. Es el coseno del ángulo que hay entre X0, y voy a dibujarlo, y X1. Este hipotético ángulo alfa, su coseno, viene dado por esa componente. Pues así, esa es la interpretación de todas las componentes. Si cogemos la segunda columna, ¿qué tendremos? Pues que en este caso vamos a proyectar el eje Y1 en el sistema de referencia 0. ¿Qué tendremos que hacer? Pues coger el vector unitario J1, y proyectarlo en este caso en X0, vector unitario Y sub 0. Segunda componente, J1, eje Y1 sobre J0, Y0. Y la tercera componente, J1, eje Y1, por K0, eje Z0. Y la tercera columna, lo que va a representar, es la proyección del eje Z1, es decir, vector unitario K1 en el eje Y sub 0, K1 en el eje Y sub 0, y K1 en el eje Z0, vector unitario K sub 0. Bien, pues esa es la interpretación de todas y cada una de las componentes de una matriz de orientación genérica. Ya para finalizar, acabo recordando que esta matriz es ortonormal. Es decir, que cojamos vectores fila o vectores columna, da igual. Como es obtener, son vectores unitarios. Repito, tanto en filas como en columnas. Y perpendiculares entre sí. Esa es la característica de ortonormalidad. Bien, ya para acabar, indicar que el objetivo de esta sesión era describir un punto en cualquier sistema de referencia o entre cualquier sistema de referencia que está rotado respecto a otro. En concreto, ese punto puede pertenecer a cualquier sólido. Ese sólido, tranquilamente, en nuestro caso de la robótica, puede representar un eslabón. O el centro de masas de ese eslabón. Díésimo. Bien, y con eso nos damos por finalizada la sesión. Gracias por todo.